¿Qué rayos pasó con el fichaje de Julián Araujo al Barcelona? Todo estaba hecho. El mismo Fabricio Romero confirmó que Galaxy y Barcelona llegaron a un acuerdo, pero un tema burocrático complicó todo. Resulta que cuando ya con el acuerdo entre el jugador y ambos clubes solo faltaba que la MLS diera el visto bueno y firmara la transferencia, estos papeles no llegaron a tiempo. Esto hizo que el fichaje de Araujo no fuera oficializado por ninguna de las dos partes y a partir de ahora este fichaje queda en manos de una solución que tenga que dar la FIFA. Los papeles llegaron después del cierre de registros. Algo similar le pasó en este mismo mercado a PSG que había cerrado el fichaje de Hakim Ziyech. Pero al llegar los papeles tarde, el fichaje se cae. En el caso del Barcelona y Julián, se ha mencionado que la FIFA tendrá que intervenir, pero ya queda en el aire la resolución del tema. ¡Hola, Liga Ampetero! Resulta que uno de los propulsores de los cambios que se vienen en la Liga MX fue a Mauri Vergara, pero hay sospechas de que ahí hubo plan con Maña de parte del dueño del rebaño. En América parece que están molestos con el piojo Herrera, pues se ha destapado información que no le ha gustado nada a la directiva azul crema. Además, en el último día del mercado de fichaje, subo una sorpresa y un jugador de la Liga de Expansión se fue a la Lazio. Con toda esta información y más, vamos con el mexicanotas de este día. Como bien ya lo dijo Scarlett, parece que en América no cayó nada bien una acción que Miguel Herrera tuvo, sobre todo porque esto habría sido determinante en la decisión final que tomó Diego Lainez de firmar con los Tigres. Resulta, sucede y acontece que, de acuerdo al portal Medio Tiempo, quien estuvo haciendo labor de convencimiento para que Lainez firmara con Tigres fue Miguel Herrera, en primer lugar cuando aún era entrenador del equipo, pero habría seguido hablando con el mexicano para dejarle claro que su mejor opción era jugar con Tigres y no con el América. Y ustedes se preguntarán, ¿y ahí el piojo qué tiene que andar haciendo? Bueno, de acuerdo a la fuente citada, el piojo ve más posibilidades de trascender a Lainez con los Tigres, por lo que sabiendo que se puede convertir en el próximo entrenador de la selección, también le habría prometido ser protagonista del próximo ciclo mundialista, lo que llevó a Lainez a pedir la cantidad de sueldo que le pedía a la América, sabiendo que el equipo azul crema no pagaría eso y con Tigres aceptó una reducción de sueldo. Esto sin duda cayó mal en la directiva americanista, y en gran parte por eso es que Santiago Baños también salió a declarar de manera pública lo que Lainez le pedía de sueldo, como parte de un mensaje en donde de paso el golpe le llegaría al piojo Herrera. ¿Cómo ven esta situación, gambeteros? Siempre las últimas horas del mercado de fichajes son bastante intensas, sobre todo en el mercado europeo, pero lo que nadie veía venir es que de la liga de expansión saliera un jugador a la Lazio del fútbol de Italia. Y es que desde Celaya informaron que su delantero, Diego Luis González, fue fichado de último momento por la Lazio, convirtiéndose así en un fichaje que llamó mucho la atención ya que pocas veces se ve eso en el fútbol mexicano. Lo que sí debemos de destacar es que el delantero no es mexicano, sino que es paraguayo y en 14 partidos que jugó con Celaya, el futbolista anotó 4 goles. González llega a préstamo, pero a compra obligatoria, por lo que es un fichaje más que sorpresivo y que ni en la Liga MX ni en la Liga de Expansión se esperaban, pero abre mucho el panorama también para esta liga. Ya se oficializó la salida de Jorge Meré de la América, por lo que el defensa central español en redes sociales escribió un mensaje de despedida a las águilas, dejando claro que, aunque no fue lo que él esperaba, al final disfrutó la experiencia de haber jugado en el equipo azul crema. Con todos estos cambios que se vienen en la Liga MX, el periódico Esto ha informado al grupo Pachuca, ya tiene decidido que venderá a León en 2026, algo que por supuesto era de esperarse. Según menciona la fuente, esta decisión ya habrá sido informada incluso a la Liga y mete presión a los demás dueños que tienen más de un equipo en la Liga MX. Tarde pero seguro, esto fue lo que pensó la directiva de Santos Laguna, pues en el último día de registros hicieron oficial la llegada de Lucas González, jugador que llega procedente de Independiente y ya está entrenando con los laguneros, por lo que podría debutar en los próximos partidos. Se cerró el mercado de fichajes en el fútbol de Europa y César Montes ya hizo historia, pues el futbolista mexicano fue el fichaje más caro del mercado invernal en el fútbol de España, con 8 millones de dólares que costó su fichaje. Montes lidera los fichajes más costosos por encima incluso de Memphis Depay. Después de todos los rumores que hubo alrededor del futuro de Raúl Jiménez, al fin de cuentas una fuente interina al club inglés le mencionó a ESPN que aunque parecía imposible, al final yo le lo apeteé y están muy contentos con la recuperación que está teniendo Raúl Jiménez y lo quiere en el equipo para que siga peleando por un puesto titular en la delantera de los Wolves. En la Liga Femenil, Rayadas también aprovechó el mercado de fichajes de invierno y contrataron a un refuerzo. Se trata de la futbolista nigeriana Chinguendu Yesuo, quien llega procedente del fútbol de China y juega como delantera. Ya veremos cómo le va en el fútbol mexicano. Y hablando de la Liga Femenil, el director técnico de Chivas en charla para Fox Sports confesó que Licha Cervantes estará afuera por lo menos seis semanas. Hasta el momento en Chivas no habían dado un tiempo aproximado para su regreso, pero fue el entrenador del equipo quien se encargó en mencionarlo. Dura baja para el rebaño. En conferencia de prensa, Héctor Herrera lamentó el poco reconocimiento que se le ha dado en México, destacando que en Europa tanto él como otros de sus compañeros son alabados, pero aquí en México las críticas van enfocadas hacia él y algunos otros futbolistas veteranos de la selección. Yo en lo personal soy muy consciente de lo que he hecho en mi carrera, de lo que hago en los partidos, de lo que soy como jugador, de lo que soy como persona. Y sí escucho muchas veces crítica y si no la escucho, alguien te la comenta porque es normal. Estos últimos días Diego Coca ya ha estado ensayando con el doble nueve en la delantera. Es decir, se viene el ataque Guiñac e Ibañez con los felinos. Otra modificación que puede ser posible es la de Diego Reyes por Igor Lignovsky, pues el chileno no podría ser titular si Nuco Ibañez inicia, ya que en cancha solamente puede haber ocho extranjeros, por lo que no les debería de extrañar que Reyes sea titular el próximo partido. Se vienen los cambios en la Liga MX, aunque bueno, estos sí de verdad los llevan a cabo como mencionaron ayer en la conferencia de prensa. Sin embargo, ya muchos andan especulando que uno de esos cambios fue un plan con Maña de Amaury Vergara, pues de una manera u otra se vería beneficiado Chivas. De acuerdo a información de TUDN, el dueño del rebaño fue el principal impulsor de reducir la cantidad de futbolistas extranjeros que puede haber en el campo. Actualmente solo se permiten ocho futbolistas extranjeros en la cancha y el nuevo reglamento lo reduciría solamente a siete, algo que ciertamente beneficia un poco a Chivas de algún modo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que Chivas ha dejado de competir porque juegan con puros mexicanos? Bueno, de alguna manera se menciona que esto ha hecho que el dueño del equipo fuera quien de inmediato buscara imponer esta nueva regla, algo que le funcionó pues a partir del próximo torneo solamente se podrá hacer uso de siete futbolistas extranjeros en la cancha. Ahora bien, gambeteros, tampoco hay que andar pensando mal. Está bien que se le dé más oportunidades a los futbolistas mexicanos. Es más, lo ideal es que en cancha solo haya de seis a cinco extranjeros en la cancha y darle prioridad al futbolista mexicano. Si bien en una de esas favorece a Chivas esta nueva regla, honestamente yo no lo veo mal. Es beneficio para los futbolistas mexicanos y si ahí el rebaño también sale ganando, ya será un daño colateral para los demás. ¿Pero ustedes qué opinan, gambeteros? ¿Fue un plan con Maña de Amaury o una gran decisión para el fútbol mexicano? Los leemos en los comentarios y recuerden que hoy se juega el partido pendiente entre Atlas y Toluca de la fecha 1. ¿Qué equipo creen que se lleve la victoria? Den su pronóstico en los comentarios y nosotros los esperamos mañana con más y mejor información dentro del fútbol mexicano.